¡Hola! Soy Washington el Zorro, y con mis amigos Sam el Jabalí, su hermana Eugenia y Susy el Mirlo, nos cansamos de la vida dura del campo y decidimos irnos. Pero en la ciudad tampoco era fácil, y ahí tuve una idea, disfrazarnos de perro, gato, conejo y canarito. ¿Quién podría resistírsenos? Los Livingston no pudieron. Pero para quedarnos aquí, tenemos que guardar el secreto. ¡Zip, zip! ¡Hoyo en uno! ¡Zip, zip! ¿Qué pasa con Victoria? ¡Tiene frío! No es eso. Entonces, ¿por qué intenta acercarse a la luz? ¡Washington! ¡Ayúdanos! ¿Qué pasa? ¡Hay un animalito que muere de frío afuera! ¡Trata de calentarse cercanos al poste! ¡Tienes que traerlo aquí adentro! ¡No! ¿Están locos? Es una polilla. La traen acá adentro y nos hará la vida miserable. ¡Guaya, Vic! Parece que de verdad no la quieres aquí adentro. Así es. Ok, bueno, si eso es lo que sientes. ¡Voy a buscarla! ¡Hace frío allá afuera! ¡Hola, chicos! Parece que compramos abrigos de invierno justo a tiempo. ¿Quieres una rica taza de té de hierbas, verdad que yo? Sí, yo también. ¡Quiero! Ellos son Eugenia, Susy y Sam. Y a mí, por supuesto, ya me conoce. Soy el que te salvó la vida. ¿No hay de qué? ¡Es súper linda! ¡Otra chica en la casa! ¡Poder femenino! Este es el trato. Se quedará con nosotros hasta que esté y me corren. ¡Sí! Será como tener nuestra propia mascota. Ella es una mascota mimada. ¡Gracias por salvarla, Wash! ¿Qué puedo decir? A veces salvar el día se siente bien, ¿sabes? Esto definitivamente se siente bien. Vamos, polilla. Te mostraremos el lugar. Y por último tenemos la ducha. ¡Oh! Muy bien. Basta por hoy. El último en llegar a su peso. ¡Huevo podrido! ¡Ella es tan linda! ¡Polilla! ¡Polilla! Oye, ¿qué haces? No puedo evitarlo. Es la necesidad primaria de todo gato capturar a esa polilla. Con que es por eso que no la querías aquí, ¿eh? Si tan solo pudieras ver lo linda que es realmente esa polilla. Vic, si quizás llegaras a conocer la polilla, verías que es muy dulce. Créanme, sé lo que digo. Es cualquier cosa menos dulce. Vamos, Vic. Recuerda que también sentías lo mismo por nosotros. Y eso no ha cambiado. Susi, Eugenia, vigilen a Victoria. Que no atrape a la polilla. ¡Sí, señor capitán! ¿Es idea mía o esta es la bufanda más bonita de todas? Sí, es ultramoderna. Hasta tiene agujeros para la ventilación. A ti cualquier cosa te queda bien, querida. Ajá. Bueno, ese dulce comentario te acaba de hacer ganador de otro tozo de té. Ese es el problema con las polillas. Ellas comen lana. ¿Y saben qué hacen? Ellas nunca se van. Oh, oh. Eso no es bueno. Buena suerte con tu nueva preferida, capitán distraído. Miren, todo va a estar bien. No podemos enojarnos con la polilla por no conocer las reglas de la casa. Es decir, hubo un tiempo en que tampoco sabíamos cómo comportarnos aquí dentro, ¿cierto? Yo aún no comprendo por qué no usamos todos el baño. ¿Ves, polilla? Tuvimos que aprender a esconder nuestros instintos animales para poder vivir en esta linda casa. ¿Cierto? De hecho, yo no soy realmente un gato. Soy un jabalí. Nací para revolcarme en el lodo. Pero la cosa que separa a los gatos de los jabalíes es que a los gatos no les gusta el lodo. ¿En serio? ¿Esa es la única cosa que nos separa? Eso es tu problema, bola de pelos. De todas maneras, yo aún necesito revolcarme en algo. Así que ahora necesito pasas. Se siente más o menos igual y cuando termino, no hay desastre porque me como la evidencia. De cualquier manera, gano. Esta es mi historia. Los conejos aman las zanahorias, pero yo las detesto. Solo fijo que me gustan y después las entierro en el patio trasero. Y nadie se da cuenta. Y yo soy un pájaro que finge ser un pájaro. Bueno, creo que ya le explicamos a la polilla cómo debe comportarse en la casa. ¿Cierto, polilla? Tal vez estamos haciendo algo mal. Si no podemos hacer que deje de comer... Vamos, ven aquí. Puedes comerte esto. Problema resuelto. Come lana. Y yo pensé que tú comías cualquier cosa. Intenté comer lana, pero me ahogué con los hilos. Vaya, para ser una criatura tan pequeña comes bastante, ¿no? Yo iré a buscar más comida para polillas apenas termine con mi desayuno. Esa es la comida más importante del día. ¡Sam! ¡Alto! ¡Tu disfraz! ¿Qué tal si los Livingston ven a Sam? Nos van a echar de la casa. Eso es seguro. Bien que no cunda el pánico. Sam, hasta que arreglemos tu disfraz, te quedas aquí. Los L no te pueden ver. Aún sí significa que no hay desayuno para ti. No sé qué decir, polilla. Yo confío en ti. ¿Polilla? ¿Dónde está? No pudieron escucharme. Las polillas son insoportables. Son una pesadilla. No son animales de compañía. No nacieron para vivir en una casa. Y créanme, se pondrá peor. ¿Peor que estar sin desayuno? Tengo demasiada hambre. Tengo tanta hambre. ¿Sam? ¿Eres tu bigatito? Necesitas privacidad. Te dejaré en lo tuyo. Bueno, si yo fuera una polilla, ¿dónde me escondería? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ella no está aquí! Pero lo estaba. Está mal. Todo está mal. Cuando los Livingston vean a Sam... ¿Te ayudo a empacar? Yo tengo una idea. ¿Por qué no desatornillamos cada bombillo en la casa para que los Livingston no puedan verme? Solo saldré por la noche cuando esté oscuro. ¡Me llamarán el gato nocturno! ¿Qué? Es una mala idea. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, bien! Eso es realmente adorable. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Un poco de ayuda por aquí! Escucha, lo intentaste, lo intentamos. Pero nunca serás una mascota de interiores. Eres demasiado alocada. ¿Tú crees que me gusta actuar así? ¿Sabes hablar? A nadie le gusta una polilla. Nadie trata jamás de ver lo que hay dentro. Todos se enfocan en lo malo. Bueno, tú sí te comes la ropa de la gente y eso. No puedo evitarlo. No tienes ni idea de lo que es no querer ser lo que eres. Creo que tenemos algo de idea acerca de no querer ser quienes somos. Es decir, yo soy un zorro que pretende ser un perro. Tienes suerte. Yo haría cualquier cosa para hacer algo más. ¡Tengo una super idea! ¿Qué te parece si yo hago lo que hago mejor y tú haces lo que haces mejor? Gran idea, ¿no? ¿Qué? ¡Es perfecto! ¡Mi trasero es extra belludo! ¡Bien hecho, polilla! ¡Tu turno! ¡Eres como una princesa! ¡Se ve bastante bien! ¿Bien? ¿Lista para salir al mundo, polilla? ¡Estoy lista! ¡Gracias, chicos! ¡Son los mejores! Ni siquiera lo pienses. Oh, está bien. Solo hazlo ya. ¡Sí! ¡La voy a extrañar! ¿Acaso bromeas? Este lugar era un caos cuando ella estaba aquí. Solo admítelo. ¿Te agradaba esa polilla? Por favor, yo solo la dejé besarme para que se fuera. Creo que te ayudé a dejar atrás tu asunto con las polillas. No me lo agradezcas. Lo que sea. Por favor, podemos regresar a nuestra vida normal. Y por cierto, prefiero cuando los únicos que me vuelven locas son ustedes. Bien, amigos míos, retomemos nuestra alocada vida de descanso. ¡Todo el mundo a relajarse! ¿Dónde está la alfombra de baño azul? ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video.